En la búsqueda de garantizar y poner al alcance de las familias vallartenses los servicios de protección a la salud en sus diferentes niveles de atención, en sesión ordinaria de ayuntamiento se presentó una iniciativa por parte de la regidora Candelaria Villanueva Sánchez, en la que se propone la creación de un hospital de tercer nivel, es decir, una institución que preste servicios médicos de especialidad o de alta complejidad diagnóstica. Esta iniciativa se turnó a las comisiones de Hacienda, Obra Pública y Salubridad de Higiene para su análisis, estudio y posterior dictamen, y en ellas se establece la posibilidad de que el ayuntamiento done para este proyecto un predio de propiedad municipal, ubicado frente al complejo penitenciario y que colinda con la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo propone se hagan las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud Jalisco, para que ésta genere y destine los recursos para la creación de este hospital en la ciudad, y así garantizar a los ciudadanos vallartenses atención médica digna y necesaria, contribuyendo con lo anterior al desarrollo de una mejor calidad de vida para la comunidad, siempre con una casa saludable. Gobierno en movimiento, Ayuntamiento 2012-2015